Y esta antorcha ha estado encendida alguna vez, porque aquí recuerdo que en el juego original había algo que hacer aquí, había un agujero por el que entrar, me pregunto si habrá que bombardear aquí al lado, solamente por recuerdos del juego original, pero no, a lo mejor en el mundo real voy a volver a mi casa, que la tengo aquí al lado, no hace falta ni que vuele, porque tal vez va a tardar lo mismo. Y quiero ver en el mundo real, porque no recuerdo si a lo mejor ahí había alguna cosa. Esto era la fuente de las hadas, no, esto era un puzzle ahora. Quiero probar, ¿prueba la rula? No, creo que es igual. Necesitaría toda la vida para lanzar los rayos, a ver si los rayos son mejores. Pero a los enemigos normales los mato de una, lo cual es bueno y necesario. Y a los cerdos de dos toques, o sea que bien. Por lo menos ahora mato a la gente un poco mejor en el mundo oscuro que no está de más. Pero quiero ir un momento a la fragua en el mundo real. Porque creo que puede haber algo ahí que me ha saltado. Super pato, vamos a guardar, venga. A ti sí, a ti sí que te dejo guardar. Pero necesito comprar una cosa. Hay tres corazones ahí siempre. Y tengo 1500 de dinero, podría comprar otro objeto. Supongo que el cetro de las arenas suele ser útil. Oye, y una cosa. Escuchaba el mai mai. También va a estar debajo de baldosas, maldita sea. 31. Tengo también para mejorar un objeto, mejorar el cetro de fuego ya, supongo. Y espérate que no sé que estoy moneando yo por aquí. Quería ir a la fragua, estoy en la dirección contraria totalmente. A ver. Sabía yo que me faltaba aquí algo. Tu chiquillo bien, por cierto. ¿Le gusta el pescado? Pues como a todos los chiquillos, no. Pues va a tener que gustarle. Va a tener que gustarle, porque no tiene otra opción ahora mismo. Pieza de corazón. Dime que me faltaba nada más que una pieza para conseguir un corazón entero. Me falta una más. No. Voy a apagar esto, que no me ha servido para nada. Pero me gusta apagar las cosas ajenas. A ver que no haya nada escondido. Vale. ¿Y? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a mejorar el objeto, pero una pieza de corazón. ¿Dónde más había alguna pieza de corazón que había visto seguramente antes? Y no había conseguido aún. Ah, mira, tengo toda la vida. Tampoco. Simplemente quita más vida. A lo mejor le han puesto algún efecto especial al rayo láser que lanzas. Voy a ver a la madre Maymay esta. Para darle a los chiquillos y mejorar un objeto. Mejoraré, supongo, que el cetro de fuego. Venga. Ya que estamos con el cetro de fuego que no cagamos. No lo tengo comprado todavía, ¿verdad? ¿O sí? Sí. Es mío para siempre. No tiene las orejas de conejo. Perfecto. Por favor, he encontrado más Maymay. Me gustaría que nos deshagamos de ellos de la forma habitual. Sabía que podía contar contigo. Gracias, mil. Ahí van. Así que tirados al retrete con total celeridad. Tenemos que deshacernos de la plaga esta. Vale, tienes objetos con los que debería poder demostrarte mi gratitud. Bla, bla, bla. Lo de siempre. El cetro de fuego. Vamos a probarlo. A ver. Espero que tenga algún diseño guay. O si no, me voy a sentir defraudado. Cosa pánica. Cetro de fuego. Correctísimo. Cometelo. ¿Cómo funciona exactamente esto? ¡Uh! Hombre, no está mal el diseño. Ah, mejor hace otro fuego. ¡Magnífico! Pruébalo para dar sus nuevos efectos. Hasta luego. Esto va a crear un tornado de fuego más claro que el agua. Mis churromarillos son muy tímidos, así que... Te pires. Quiero probar el objeto, pero ya. Ah, digo, se puede cargar, ¿no? Es que puedes moverte cuando lo tienes cargando. Dura más tiempo. Bastante más tiempo. Pero tampoco es para tanto. Mira, he tostado las hojas. El detallico. Quiero que lo tires de lado. ¡Au! Me puedo hacer daño a mí mismo con el cetro de fuego. Eso es lo que me estaba temiendo. Eso es un poco malo. Pero puede ser útil para atacar al personal. No te voy a decir que no. Oye. Y David Hasselhoff, que estaba por aquí siempre. ¿Qué me...? ¿Me dices algo así? El destino es propicio para todos aquellos que se calientan antes de hacer el ejercicio. ¿Qué pasa? ¿Es que también quieres calentar? Ah, que no. Entonces tienes curiosidad por el edificio de allí, ¿eh? ¿Cuál edificio? Es el de ahí, Cegatón. Esto ya me lo dijo. Me explicaba los controles. Para poder cambiar la cámara. Pensaba que es que me mandaba alguna misión que no había hecho todavía. O alguna cosa. Y tengo dinero y voy a comprar o el cetro de hielo o la otra tontería que me falta. Pero quiero comprar todos los objetos cuanto antes para olvidarme de... Aunque, la verdad, morir es un poco más complicado de lo que pensaba. Pero para ver si se va de mi casa o algo. Cuando le compre todo y le arruine el negocio. Cuando ya no tenga más negocio que hacer, a lo mejor se va. Bienvenido a mi tienda, héroe. ¿Qué cuesta más? El cetro de hielo costará 1.200. Claro, me cago en tu abuela. Y el vacuo de las arenas... Solamente 800. Voy a comprarlo más barato. Solamente porque es más barato. Que sí, que sí. Y para quitarle las orejas que le quedan muy mal. Muchas gracias por tu compra. Enseguida, enseguida... ¿Cuánto? En cuanto consigue, le compre todo. Le noqueo. Le dejo tiro en el suelo. Le atravieso con la espada. Me quedo la bolsa de rupias. Y luego le enrollo la alfombra y lo tiramos al río. En plan gángster. Porque ya está bien de apropiarse de las casas ajenas. Pues entonces supongo que voy a ir a el lago. Pero hay un problema. Voy a ir a la mansión de los vientos. Pero hay un problema. No sé entrar a roca tortuga. Creo que es roca tortuga. Tiene que ser roca tortuga. Pero a lo mejor necesito algún objeto que aún no tengo. Porque roca tortuga originalmente... En el juego original era el último templo al que podías entrar. Y me he tirado por aquí no sé por qué. Pero... Tiene que haber algún cambio dimensional por aquí. Que me permita... Entrar al templo. Porque cuando intenta entrar al templo antes no podía. Porque estaba demasiado bajo. Oh, y se me ha olvidado un maimai en el cementerio, ¿verdad? Mierda. Me acabo de acordar. Au, tranquilidad. Estúpidos Zora. Tiene que haber algún viaje dimensional por aquí. Porque si no, a lo mejor... A lo mejor roca tortuga tiene que ser el último templo. A lo mejor eso sí que es posible. Y si roca tortuga lo han cambiado de sitio, aunque sería extraño... No voy a poder entrar todavía. Así que a lo mejor debería ir a la montaña de la muerte. E ir al templo que ahora a lo mejor es el templo de hielo porque la montaña está nevada. Es una explicación tan buena como cualquier otra. ¿Sigo estando dentro de la misma zona? Sí. Tiene que haber algún cambio dimensional por aquí cerca. Primero voy a investigar. Que además puede que me encuentre algún maimai o alguna cosa. Y luego iré. Uh, esa roca grande... Se oye el maimai. Ahí dentro de esa roca hay un maimai seguro. Al salvar a la tortuga, chica, te deja. O sea, tengo que salvar a las tortugas. Tendría que ponerme a buscar a todas las tortugas. Que solamente están en el río. ¿Y tú quién demonios eres? Aladín. ¿Qué haces aquí? ¿Te has equivocado de saga? Disney todavía no ha comprado a Nintendo, ¿verdad? Sabemos que Disney lo está comprando absolutamente todo. Pero a Nintendo todavía no, ¿no? Corre todo lo que puedas. Desde aquí hasta la meta. No en vano se llama la carrera vertiginosa. Venga, anímate. He visto que eres un corredor nato. Seguro que será una carrera inolvidable. Participar cuesta 20 rupias. Si llegas a la meta te daremos un premio. Sí. ¿Por qué no? Bien. La meta está al lado de la tienda de Mineral Maestro. ¿Cuál? ¿Venden Minerales Maestro en algún sitio? ¿Y yo encontrándolos por ahí? Te lo marcaré en el mapa. Mi hermano Vierta está esperando en la meta, así que... Ve a ver con él cuando llegues. Tiene 75 segundos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? El mapa todavía... El mapa está en negro. No, vale. ¿Preparados? ¿Listos? Yo saldré corriendo y no preguntaré. No me ha marcado nada en el mapa. ¡Dios santo! Está en la otra punta del... La tienda de Mineral Maestro no es la tienda del tío de las rocas. Au. Esto va a ser complicado. Espero que haya una pieza de corazón aquí esperándome. Porque si no, vamos a tener un problema. Coger el camino de la roca. Como se puede ir volando va a ser una decepción, pero supongo que no se podrá. Supongo que se va a hacer trampas. Corre al azar. Joder, venga ya. Se me he chocado contra ese árbol. Puede que dé tiempo. Joder, no sé si hago eso. Hay un Maimai ahí abajo. Tengo que recordarlo para luego. No, los árboles me chocó. Mierda, no me da tiempo. Pero si es posible... Uh, esas manzanas. Oye, hermano. ¿Dónde estás? Dice que está en la tienda. ¿Pero está dentro de la tienda? No lo he visto. Voy a ver dónde está el hermano antes que nada. Porque si hubiera sabido dónde estaba... ...de primeras a lo mejor lo hubiera encontrado. Joder, estabas ahí todo ese tiempo roca en la cabeza. Desgraciado. Lo puedo hacer. No es tan difícil. Se ha acabado el tiempo. Ay, pero no te desanimes. Seguro que la próxima vez podrás conseguirlo. Tengo que volver a... Quiero la revancha exacto. Sí. No te voy a derrogar ni un segundo más. Me va a devolver al sitio. Vale. Perdona. Tengo que hablar con el hermano. Bla, 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 bla. Veinte rupias. Dame una pieza de corazón. Bla, bla, bla. O mejorame las botas de correr. Que eso ya sería la risa. No. Uy. Me moló la música celta. Otra vez igual. Ups. A ver si ahora lo voy a hacer peor. Que es bastante probable. Vaya. Uh. Ahí tiene que haber algo escondido. Mierda. ¿Dónde estoy? Me he equivocado de bellón. Oh. Fracaso absoluto. Ah. No voy a llegar ni de coña. No. Que vayas para arriba. Quería hacerlo en diagonal. Algunos sitios no me merece la pena correr. Porque me estampo contra más cosas que nada. Ah. Venga ya. Eso no estaba puesto a posta para seguir corriendo. Por aquí no voy a correr que hay demasiado árbol. Felicidades. Ha llegado la meta en solo 72. Bueno. Tu tiempo ha sido 72,8. El premio que tanto esperas es... Hijo de perra. La próxima es prueba con el nivel intermedio. Anda. Y que te den. Si lo llego a saber os mando a la mierda. A emparedarle. Ah. Bueno. Esto ha sido total y absolutamente inútil. Pero aparentemente tendré que... Bla, bla, bla. Tendré que liberar a las tortugas o rendirme e irme a la montaña de la muerte. Pero intentaré viajar entre dimensiones aquí. Río arriba estaba el cambio dimensional. Pero las... Las tortugas que faltan... Me temo... Que van a estar en el... En el río. No en el lago. Y me he vuelto a meter por donde no es. Tengo que ir por el río, por el río. De la única manera. Voy a intentar a ver si encuentro las... Ah. El magma y que me falta ahí ya volveré a poner en algún momento. Voy a volver por aquí. Al mundo oscuro. Pero ahora que lo pienso... Tal vez no tenía que haber venido así. Porque seguramente las tortugas, como pienso, van a estar... Las tortugas supongo que forman una fila hasta aquí, pero... Si solo hay tres, no lo entiendo. El lago es más grande de lo que pensaba. Sí que puede que estén todas por aquí. A lo mejor sí que puedo entrar, pero... Si esto es roca tortuga va a ser extraño que lo hayan cambiado de sitio. Mira, otro maimai. Magnífico. Por lo menos ya sé que a lo mejor sí que puedo hacer esto. A ver, hola. ¿Cómo te va? Tira para abajo. Anda, no seas vago. Gracias por ayudarme, señor. No era capaz de darme la vuelta, pero sabía que había monstruos cerca. O sea, mejor que hubo con mi mamá, que estará preocupada. Y puedo meterme entre las paredes aquí dentro, ahora que lo pienso. Puede haber algo escondido. No sé, he llegado a alguna parte. Estoy por la parte de más para allá, pero por aquí, por el agua, puede estar la última tortuga. Estoy ahora mismo en la parte oscura de donde hice la carrera de las narices. Y no veo tortuga por aquí, pero vamos, que el lago es súper grande. El lago es más grande de lo que pensaba. Tal vez me haya saltado el sitio y puede que la otra tortuga todavía esté por ahí. Dentro del lago y sin tener que irme a tomar por saco de la vida. ¡Ja! No se colocan de la forma que pensaba yo las tortugas. A lo mejor van a hacer alguna formación extraña que me van a dejar subir al templo. Va a ser raro hacer roca tortuga antes que el templo del hielo. Pero tengo que golismear un poco más. Nadar por el agua es un poco cansino. Ojalá se pudiera mantener pulsa el botón B. En lugar de tener que machacarlo. Uh, creo que es lo que me están pidiendo hacer. La tortuga va a estar por ahí. Me pregunto si en esta tienda habrá alguna cosa distinta. Lo mismo. Otro tío. Es otro de las máscaras, pero este tiene la máscara de Jason. Macho, ya, qué violento todo. ¡Bienvenido a mi tienda! ¿Me vas a hacer una rebaja? No, 999 rupias te dan. Te dan por culo un montonaco. Ya te estás pasando con los precios, tío. ¡Oh! ¡Mai, mai! Pero se supone que la otra tortuga debe estar por aquí. Me gustaría encontrarla. ¡Ah! ¡Ay, au! Por ahí arriba hay un cambio dimensional que va a valer para algo. Voy a volver para arriba donde estaba. Pero a lo mejor la tortuga... A lo mejor una de las tortugas no va a estar en esta zona. Que es lo que me temo. Oye, ¿y en el sitio donde está la madre de los mai-mais no puede haber algo? Uh, ya lo he visto. Ya he visto lo que quieren que haga. Por aquí se puede pasar. Como generalmente cuando hay barrera por el borde no se puede pasar. Pero aquí hay un agujero a posta. ¡Mírala! ¡Mírala! ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida? ¿Cómo te has enganchado siquiera ahí? Tiene un complejo de mai-mai. Como los mai-mais han invadido las dimensiones estas. Han empezado a tratar la mente de la gente. Y la gente se empieza a creer mai-mais. Y va a haber una... Va a ser como The Last of Us. Pero en lugar de que le chupe el cerebro una seta. Va a ser un mai-mai. Y va a empezar a haber gente en plan zombie. Con los mai-mais enganchados en la cabeza por ahí. Y va a ser el apocalipsis zombie. Así que estamos haciendole un favor a la humanidad. Menos mal. Pensaba que iba a quedarme ahí para siempre. Muchas gracias, señor. Desde luego como en el agua, en ninguna parte. ¿Y cómo te has enganchado siquiera? En serio. Van a formar una escalera. Bueno. O una pirámide. Gracias por salvar a mis tortuguitos. No tengo nada que pueda darte como agradecimiento. Pero puedes subirte a mi caparazón si quieres. No me molesta en absoluto. Es como dar un paseo en barca. Y va a estar por ahí... Rumiando, ¿verdad? Y tendré que montarme en marcha. A ver, tortuga, señora. Quiero ir al tem... Eh, oye, oiga. Espere, espere. No se mueva. Por favor. ¿Me puede dar la vuelta? Aunque espérate. Ay, vaya. Por Dios. Pensaba que tenías alguna medida de seguridad o algo. Esto es súper precario. Pero quiero apropiarme de todo lo que vea. Ya que estamos... Que el viaje no sea en balde. Dios, qué extraño. Me quedé mirando la dirección que me quedé mirando. La tortuga, aunque gire, el link no gira. Es súper raro. He cogido cosas que necesitaba, pero bueno. A ver, esta es mi bajada. Muchas gracias. Yo me quedo aquí. A ver, negapato, que me tienes contento. Veletta. Quiero guardar... Espero que sea la última vez, negapato. Solo para hacerte un favor.